¿Cómo locos? Yo soy Mois y hoy estamos aquí acampando, miren por ahí están las carpas justo atrás del volcán Cayambe en nuestro último viaje con suscriptores Hoy llegó el día de volver a retomar los viajes hace rato que no salía Por fin se dieron cita los últimos suscriptores, este es el último viaje con suscriptores que voy a hacer todo este año 2021 he estado en este proyecto se puede decir Y hoy pues hicimos un grupo contrario a las otras veces, un grupo que ha sobrepasado tal vez las 3 o 4 personas Estamos 10 Hola Firulais Para mí es un grupo grande a pesar de que estábamos más Pero como siempre los grupos pueden ser de 20 o de 30 para que al final tengan que irse tan solo unos 5 o 6 Esta vez no fue la excepción, pero no importa, estuvo dentro del plan Les cuento que ahorita hemos vuelto a las ventanas de pesillo Hace un tiempo vine para acá, creo que son unos 3 meses o no, un poco más de 3 meses Es un sitio hermoso la verdad Entonces creo que era la oportunidad perfecta para poder venir a visitar y mostrarles a los muchachos para que vengan a conocer O sea, vale muchísimo la pena Me traté de enfocar un poco más en otros sitios de las ventanas de pesillo La otra vez mostré cómo ir, ya cómo llegar Así que aquí te dejo ahorita justo una ventanita a la que puedes ir a ver De verdad no tiene pierda, está súper fácil, está todo comidito como puedes llegar Ahí están los muchachos Por lo general cuando viene una cámara todo el mundo se pone así Si ven que no han dicho nada, siguen callados Así mismo es Pero bueno, por ahí abajo compraron un poquito también de comidita Estamos disponiéndonos a buscar algo de leña Encontramos un sitio ya lleno de leña Miren locos, se han dejado aquí un poco de leña Ya reservándonos porque ya sabían que íbamos a venir a acampar Hicimos la comida, un asado, los muchachos hasta trajeron una parrilla Porque resulta que estamos viajando con dos Boy Scouts O sea, nada de aficionados, Boy Scouts Ahí están los viajeros Dónde está el que escapó de los buitres Alza la mano Ya les vamos a contar, ya les voy a contar detalladamente todo, ya El juego del calamar No es el juego, el juego del camarón Aquí me refería a lo de los buitres Porque uno de los muchachos ya no jalaba Y apenas empezábamos el trekking O sea, yo tuve que hablarle un poco Y convencerle y darle ánimo Para que podamos llegar a todos Porque no es cuestión de que si uno no avanza Dejarle abandonado a la suerte de él Sino de que somos un equipo Y siempre darnos ánimos entre todos Entonces un poco más de fuerza y ánimo Y pudo llegar hasta el final Porque la idea era mostrarles a todos los paisajes Que este sitio casi casi desconocido Y muy poco difundido Pero no por eso deja de ser hermoso La idea era mostrarles a todos Y que puedan compartir algo de los sentimientos Que yo ya tuve unos meses atrás Miren muchachos He vuelto ahorita con todos los locos Para acampar justo al lado Que acampamos la primera vez Que sigue esa roca de ahí Ahora acá está hecho un pantano tenaz Ok, llegamos para acá Tenemos que ver bien por donde Pasamos Llegamos al sitio donde acampamos la vez pasada Pero el sitio es muy pequeño para tanta gente La verdad Así que decidimos regresar un poquito A la parte que estaba mucho más abierta A pesar de que aquí nos caía más el viento Pero ni modo No tenemos otra salida Y ya van a ver lo que pasa luego Miren señores Cocina todo Barrillada Por ahí tenían la mochila pesada Donde traían La picaña El zapato Esa mujer va y se mete Se le está diciendo y no hace caso Nuestro soplador Estilo hasta para soplar Bueno señores Después de haber armado la carpa Son todos los expertos en armar la carpa Ahora son expertos en prender fuego Aquí ven Está hecho con El fuego armado desde Desde el frasquito este Del Donchis Eso vi al menos Yo solamente vi aprendí Entonces como ahora ya vi Voy a hacerles un tutorial A ver bueno Para no pasar tanto tiempo Señores Hoy 27 de noviembre Se hizo realidad este viaje El último Estoy muy contento de que estén acá Y este brindis Así en vasitos En el tarro de lonchi En la cuchara En la vacenilla En la vacenilla En la vacenilla Una linda fogata Un lindo cielo Un hermoso lugar Nos ha hecho una noche espectacular A pesar de que andaba lluviendo full Esta vez no lluvio Y está todo perfecto Así que este videito Queda para el recuerdo Y este gran brindis Así tan viajero Pero tan representativamente viajero Queda para la posteridad Gracias por todo el tiempo locos Y a viajar y a rockear siempre Saludos 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 Ay que buen discurso Ponto Ponto Ay que rico Que se puta que rico Hoy sería la sed Pero que rico Que 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 rico que me entró Que rico que me entró Que le entró rico Dicen Pero que se pongan caliente Oye no es que está bajo una sed Todos caliente Estamos a hablar Y no llegamos Por eso Que me entró tan rico Furiesito Rico 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 Que rico Que rico Muy bien Lo que pasa es que no tenemos vasos Ya Y estábamos tomando así en las tapitas Estamos improvisando Ajá Miren ahí está tomando en el En el de lochis Que ahí medio a medio le lavó Para allá en la base Aquí en la base Que ese es para que en la noche Iba a orinar ahí Y ahorita Le dieron este mega vaso Entonces estamos en lo que podemos Estamos tomando Pero la cosa es hacer el brindis Ah Así es el sentimiento viajero Nos acomodamos a lo que sea A lo que haya Se te apagó Se te apagó Y así como tantas veces Se acababa la noche Pero la luna nos preparaba Para lo terrible Que iba a ser Toda la amanecida Bueno locos Se viene la tan legendaria Y esperada Salida de la carpa Esta noche fue brutal Que casi salgo volando Con todo y carpa De película De terror Así que ahí les muestro Salgan a ver esto Ay que bestia ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Miren muchachos A ver señalale al Kayambe Pero todo ese sufrimiento tuvo por fin su recompensa, a lo que vinimos, un sol totalmente radiante, un cielo despejado y una cadena montañosa solo para nosotros. Las montañas de las ventanas de Pesillo daban la bienvenida a los viajeros. Así que aquí les comparto algo de lo que vinimos a ver. Esto es un cambio de vista muy bonito. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.